Nací en Buenos Aires, Argentina. Empecé a jugar como a fines de la Season 3. Bueno, yo tengo dos hermanos. Siempre competíamos porque los tres somos AD Carry. El más grande es el único que no jugó competitivo, digamos. El más chico sí juega a LEP Argentina. Siempre fue como, vamos a ver quién es mejor en esto. Y me acuerdo que los dos éramos Main Erral y jugábamos todo el día Erral a ver quién soñaba más alto. No sé por qué sabía que podía hacer pruebas en los 13, 14 creo yo. Mi papá siempre me dejaba hacer casi lo que quería, básicamente. Sí me dijo de terminar el colegio sí o sí y después hacer lo que más me guste. Tuve bastantes Snakes, como que me los cambié acá en un mes, dos semanas. Y una vez vi un clan llamado Snake y dije, bueno, me gustó bastante el nombre. Y justo no sé por qué se me dio la idea de poner una R. Me gustó y así quedó la verdad. Mi viejo tiene bastantes tatuajes con los brazos. Entonces siempre como que tuve la idea de hacerme las dos mangas por mi viejo más que nada. No sé, una vez que lo vi a Rickles me gustó bastante como el significado que le dio a su Nick. Como que siento que te representa para toda la vida, supongo. Creo que fue como todo el cambio cuando entré a Nocturse, creo yo, de LEP. Fue la primera LEP en Argentina. Y que no sé, conocer a personas que conocías en el juego fue como bastante wow, digamos así. Como que ahí se dieron el cambio de, ok, si te gusta esto, todo está bien, la verdad. Recuerdo muchos momentos buenos en Furious y en Cruzados. Creo que sí, fue como el mejor tiempo que pasé en Tier 2, supongo. Por los compañeros que tenía, ya mi primera experiencia en GH en Chile. Fue como más que nada aprender a cuidarme solo, supongo. Sabía que iba a tener buenas ofertas después del split de River, que salimos segundo. No sé si sabía que iban a llegar ofertas. Ya un poco se lo esperaban porque ya le dije que seguramente me vaya a otro país apenas terminó River, la verdad. No esperaba que fuera de Brasil, ya sabían como que tenía futuro. Entonces, fue como felicitaciones y quitaba ya bien más que nada. Sí la pensé bastante porque estábamos justo en pandemia y viajar era como muy complicado, no había casi vuelos. La verdad que aprendí mucho en Brasil, siento que la escena de Brasil es como mucho más trácer, o por lo menos eso sentí cuando estaba ahí. Jugar por Beloto sí, siento que era un buen reto, ya que para mí es el mejor AGC de la TAM. Me quedan muy buenos recuerdos, siento que éramos un equipo bastante unido. Como yo, Solid y Gabi hablamos todos los días individualmente, entonces sí me quedó ese recuerdo bueno. JETI y Fallen para mí son muy buenos coaches, siento que son los mejores que tuve en mi carrera. Más que nada JETI, me gusta mucho su trabajo, de hacer como unir al equipo. Sí, me gustó bastante trabajar con JETI y bueno, Fallen, la verdad que para mí es una locura porque él es como un poco yo, como que si se calienta bastante y si se las cosas están calientes y a los 5 minutos caernos de risa, entonces sí, como que me gusta mucho eso. Más que nada hice eso porque siento que nos habían faltado bastante el respeto del juego que perdimos antes contra esta, durante el playoff. Fue más que nada venganza supongo por faltarnos el respeto y lo teníamos prácticamente ganado, empezaron a gritar mucho y ya hubo un momento donde no se escuchaban las voces de nuestros compañeros, pero nada, una vez que le ganamos y lo estompeamos, como que me salió el alma así como decirlo, cállense que ahora estamos nosotros. Sí, estaba flotando bastante la final, cuando entré tenía como mucha alegría en mi cuerpo, como que sí me gustaba bastante donde estaba, pero fue más que nada eso, fue como un momento de por fin estoy acá, se están dando las cosas. Me gustaría volver a jugar una final contra el CEO. La verdad que no, siento que juego mejor la final que yo, la verdad. Siento que el Lions lo carrió un poco en ese sentido, que sí es bueno, pero no siento que sea mejor que yo, básicamente. Me gustaría jugar una final de vuelta contra él, siento que somos los dos mejores equipos de la liga, me gustaría tener mi revancha. El R7 va a terminar rusheando, pero está con 10 problemas, hay el caraclismo desde la retaguardia, Mir, muy tranquilo, Snacker, termina asegurando una baja y también Six Karma al alma, rápidamente en contra de Bomba, van a terminar tomando la vida, cobran a la calle superior, como puede también, O'Flix se adelanta con el combo de batera, Lions sin problema, utilizando el destello para salir corriendo del espacio, Bomba en solitario, Snacker, uno más tres, para el tirador de Six Karma y con ello, la presión hacia la zona central. Ya para ahora, ya siento que estoy bastante preparado y mentalmente estoy muy fuerte ahora mismo. No sé si vamos a estompear, pero quiero realmente ganar este split y voy a trabajar y voy a dar el 200% para hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!